¿Qué pasa con la crisis climática? Dada la crisis climática, el calentamiento global, también la sequía, producto de la crisis climática, los incendios han aumentado y las regulaciones se han mantenido estáticas. Son regulaciones que llevan años y que lamentablemente no se han podido modificar por falta de voluntad política en el Congreso. Nosotros presentamos un proyecto de ley justamente para que frente al incendio se propenda por parte del Estado y de los privados a la reforestación y al compromiso de que estas áreas de riesgo se gestionen de forma adecuada, incorporando la visión de las comunidades también y criterios para combatir la crisis climática. Eso es fundamentalmente el proyecto y está todavía en la Comisión de Medio Ambiente y esperemos que salga luego. Entiendo que durante las próximas dos semanas se pondrá en votación para dar el paso siguiente, que es la votación en sala. Ya he conversado con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, tiene muchas ganas de tramitar rápidamente este proyecto. Asimismo, los parlamentarios de la quinta región, que sabemos que es una zona que es límite a la desertificación, que ha estado con incendios forestales muy grandes en Peñuela, en Yayay, hubo un incendio muy fuerte en San Felipe, por lo demás en La Ligua durante el verano pasado, que toda esa angustia, esa ansiedad que da por tramitar, los parlamentarios la han absorbido de forma positiva y se han comprometido a votar a favor de este proyecto, incluso parlamentarios de derecha, entonces yo creo que tienen un apoyo transversal y esperemos que luego se dé la votación en sala. La ministra de Medio Ambiente, la académica Maisa Rojas, le ha colocado urgencia al proyecto de ley de marco, ley marco del cambio climático, que es fundamental para dar ciertas herramientas para que los municipios, el resto de los ministerios, aborden políticas ecológicas en todas las dimensiones de la existencia del aparato público. Pero, fundamentalmente, tenemos algunos proyectos que nos han podido tramitar, como la ley de glaciares, como justamente la ley de reforestación en espacios sinestrados, la ley que está promoviendo una participación mucho más fuerte de la ciudadanía en materia de regulación ambiental, también en materia de diseño de los planes reguladores comunales, y todavía siento que no se le tomó la urgencia necesaria. O sea, hay un compromiso estético y no político, bien fundado, que se demuestra en la práctica y en el actuar de cada partido político o cada parlamentario. E incluso yo diría que, en materia de políticas municipales, todavía estamos al debe, porque hay muchos gobiernos locales que ni siquiera han puesto en duda sus propios planes reguladores comunales. Y eso es una herramienta fundamental para regular el uso del suelo y poder preservar los ecosistemas y, fundamentalmente, los bosques nativos, que es, además, la principal herramienta con la cual combatir la crisis climática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!